Gira y gira el mundo Eres el hilo rojo que se enreda en mí Pero escucho el sollozo de mi invierno gris Estamos destinados sin poder romper Lo que nos ha condenado a no podernos tener Y el azul de tus ojos que me hunden en un mar Me llevan a lo profundo hasta no respirar Estamos destinados sin poder romper Lo que nos ha condenado a no podernos tener Estamos destinados sin poder romper Lo que nos ha condenado a no podernos tener No podernos tener